Hola y muy buenas a todos amigos de YouTube, soy Iro80 y en esta ocasión os traigo al canal el juego Turf Master en su versión deluxe. Un juego de Azaespiel a la cual le tengo que dar las gracias por haberme hecho llegar la copia del juego para poder realizar esta video reseña y que básicamente es una carrera de caballos. Una carrera de caballos en la cual nosotros vamos a manejar al propio caballo. Hay otros juegos en el mercado que bueno básicamente juega por nosotros y nosotros estamos un poco de espectadores apostando por qué caballo ganará la carrera pero en este caso es un juego podríamos denominarlo como táctico en ese sentido. Nosotros vamos a manejar ese caballo en la carrera. Para ello cada jugador va a tener un mazo de cartas mediante el cual va a poder mover ese caballo. Lo bueno que tiene este juego, lo iremos viendo en las reglas, es que se podría pensar simplemente que bueno jugando la carta más alta pues ganaría el jugador que juegue o que tenga las cartas más altas en ese mazo, que las juegue antes. Pero no, en este caso va a haber un handicap para los tres primeros caballos de la carrera. Lo bueno viene a representar un poco pues el cansancio de ir el primero, de llevar ese peso de la carrera o de los tres primeros. Y mediante este handicap no van a poder avanzar todo lo que quisieran esos caballos, con lo cual va a mantener mediante este sistema de juego pues la carrera más apretada. Hecha la introducción, como veis es una caja bastante grande, ¿vale? Antiguo Usanza, con una portada muy chula. Y en la parte de atrás, como siempre, tenemos el texto narrativo, una fotografía de los componentes del juego. En este caso entrarán dos hipódromos, ¿vale? Estos que tenéis aquí. Y en una expansión que reseñaré de forma consecutiva, ¿vale? Después de estos vídeos, pues veremos otros dos hipódromos, ¿de acuerdo? Os lo enseñaré. Es una expansión para este juego de carrera de caballos. Bien, pues una vez realizada la introducción del juego, vamos a ver qué contiene la caja. Bien, vamos a abrir la caja, ya le he retirado el plástico. Decir que el juego son tres carreras y el jugador que consiga más puntos en esas tres carreras, pues será el vencedor. Aquí tenemos el tablero de juego, que viene a dos caras, ¿vale? Ese sería el primero de los hipódromos. Ovalado, como podéis ver, y en la parte trasera un trazado un poco más complicado en forma triangular. Dividido en casillas, por donde se moverán nuestros caballos. Tenemos también un libro de reglas, en inglés, alemán y francés, aunque lo podéis encontrar la traducción en español, ¿vale? En internet, no me voy a meter ahora en esto. A todo color, como podéis ver. Y aquí podéis ver, es una pasada, ¿vale? Porque todos los mazos de los jugadores vienen en los estuches de plástico. ¿Vale? Lo veremos en los componentes. No sé, está demasiado justo, creo que no van a entrar las cantas enfundadas. Pero bueno, lo veremos. Como veis, tenemos un mazo para cada uno de los jugadores. Aquí tenemos obstáculos, porque podemos jugar o bien carreras sobre terreno llano, o bien carrera de obstáculos. Tenemos un par de dados para cada uno de los jugadores, en sus distintos colores, ¿de acuerdo? Los colores de los jugadores, una pasada, ¿vale? Con dos dados tendríamos suficiente, pero veis que en esta versión de luz, pues vienen dos para cada uno de los jugadores. Y una cosa muy chula son los caballos. Vamos a ver, porque vienen... Podéis ver aquí un poco más cerca, pero quería abrir uno de ellos, que vienen ya pintados, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz de abrir alguno de ellos. Como digo, es un juego táctico. Hay otros juegos en los cuales actuamos como meros apostadores, ¿vale? Como pudiera pasar un poco en Camelab o en otros tipos de juegos de carrera. Pero en estos, como digo, es una parte más táctica, ¿no? Tenemos que encontrar las trazadas, por dentro o por el interior correremos menos casillas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una de las miniaturas, en este caso la del jugador naranja. Son metálicas, ¿vale? Tienen su peso. Y vienen prepintadas, con lo cual es una pasada. Bien, y este sería el contenido de la caja. A continuación veremos, como siempre, los componentes explicados uno a uno. Y, por último, el vídeo con las reglas y mi opinión sobre el juego. Hasta el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!